Hola, ¿cómo van? Quiero hacer este video diferente. Bueno, para los que no me conocen, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Diana. Vamos a hacer un maquillaje sencillo, lo más rápido posible. Voy a estar usando nuevamente productos Mireli. Bueno, no quiero cortar este video en las cosas donde, pues como hacer la edición. Quiero hacerlo así, libre. Yo ya preparé lo que es mi párpado, lo sello. Voy a mostrarles con qué lo sello. Yo normalmente lo sello con este corrector en tono natural de vogue. Sello con este corrector y luego me aplico, tengo todo regado. Luego, qué sé yo. Primero me aplico el corrector en el párpado porque es muy, primero es párpado caído y segundo es muy graso. Entonces me aplico bien el corrector, lo esparzo bien con el dedo. Voy a usar los dedos también hoy. Y luego lo sello con este polvo translúcido Air Spoon en el tono, dice translúcido, translúcido 0724. No sé si ahí lo alcancen a ver. Es un súper pote y listo. Queda translúcido. Me fijo bien que no me queden estas veticas que se van formando. Entonces como se forman esas veticas, lo que vamos a hacer es que voy a usar un tono de transición. Y el tono de transición va a ser este, este tono de este trío de sombras de Mirelli que se llama intuitiva. Voy a usar este, este tono. Entonces tomo el producto, voy a tomar buen producto para usarlo como tono de transición. Y sí me va a tocar hacer un corte porque yo quiero usar una base que no la tengo a la mano, pero eso lo vamos a hacer ahorita. Este tono es bien clarito, así que me va a ayudar como a que los brochazos, no se me vean pues como que se me apelmazó el, el, ¿cómo se llama? El polvo translúcido. Ay, se me olvida. Por eso es que uno edita, porque uno se enreda y se le olvida. Además no quiero hacer como muy largo el video. Listo. Y este tono es súper, súper clarito, casi transparente para mí. Además la, y está muy prensadita la sombra, entonces también es como un poquito difícil de trabajarla. Pero les cuento que todo esto Mirelli lo ha organizado, lo ha mejorado, ellos han ido mejorando todos sus productos y han sacado, bueno en el video anterior también lo van a ver, la paleta Mirelli Lovers, que es esta. Y de aquí voy a estar usando entonces el tono Lorraine. Para hacerme una V invertida y voy a usar esta brocha que es también biselada y entonces yo no uso, no voy a usar la, la sombra esta, la paleta, no voy a usar el espejo porque siempre me pesa un poquito y no tengo como donde acomodarla acá. Sigue en el super espejo, tiene un super espejo. Entonces voy a hacer aquí, miren qué belleza, ella de una, tomé el producto de una de las sombras Lorraine y no lo descargué porque mire que casi no es polvosa, sino que lo descargué aquí en mi párpado de una vez. Yo tengo que salirme bastante porque mi párpado es muy caído y necesito que se me vea el maquillaje. Esto aquí de difuminar, difuminar, difuminar. Puedo hacerlo con esta misma brocha o tomo una brocha que es de Mirelli, que es esta. Esta es como, no sé, no sé cómo decirles, la forma de la brocha, que es para difuminar. Voy a hacer solo este ladito entonces porque si no nos queda muy largo el video y yo no quiero que se vea tan largo. Entonces sí me va a tocar cortarlo. Yo me voy así, haciendo como la B invertida y luego suavizo con esta brocha. Si yo lo tomo así, es lo que he aprendido. Si tomo la brocha así, entonces le voy a hacer más fuerza, me va a quedar más marcado esta área. Pero si la tomo así, el palito de la brocha, el bastoncito de la brocha, lo tomo más lejitos, es casi como tocando, como haciéndole suavemente ahí al párpado. Y lo hago cuantas veces necesite hacerlo. Entonces aquí voy a cortar porque si no esto se me vuelve eterno y no quiero tampoco aburrirlos con algo que es difuminar, difuminar, difuminar. Bueno, así va el maquillaje. Ahora voy a hacer esta parte. Como ven, solo ocupe la mitad de mi párpado con el tono Lorraine, o sea, todo este café. Ahora quiero usar este tono Lina. Y lo que voy a hacer, como les digo, me pesa la paletica, la paleta. Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar primero este tono del trío Intuitiva. Voy a usar este tono. Como está tan, la sombra está como tan prensadita, entonces yo le hago así para llenar bien la brocha. Esta brocha es lengua de gato. Yo la utilizo mucho así en esta parte. Y me voy bien arriba porque mi párpado es muy caído. Y ahora, sin limpiar la brocha, voy a tomar el tono Lina. Miren lo que chévere. Y lo voy a aplicar encima. La ventaja de estas sombras es que uno las puede trabajar. Yo le doy la intensidad que quiera. Si quiero un maquillaje suave, entonces yo llego hasta donde quiera. Si quiero un maquillaje más intenso, le paso más y más y más brochazos hasta que me quede como yo quiera. Lo mismo estaba haciendo en el otro lado. Miro bien que me quede como el mismo tono, que no me quede uno más claro que el otro. De pronto el maquillaje se ve muy claro porque cuando uno está grabando tiene que darle como mucha intensidad a las sombras para que se vea más marcadito. Además, porque yo lo estoy haciendo con luz natural. No lo estoy haciendo, no tengo luces aquí de reflejo de nada. Y luego, para que no me quede, que se me hizo la brocha, perdón, para que no me queden esos trazos aquí como tan marcados, yo vuelvo y repaso. Esta está untada del tono café del tono Lorraine y entonces paso acá. Los brochacitos de, como suavecitos, como barriendo para que no me quede tanto tono, no me quede ahí tan marcado, creando como una pequeña difuminación. Yo les digo, yo no soy experta en maquillaje. Esta es la manera como me maquillo, como lo hago y lo quería compartir con ustedes. Por eso les digo que uno puede construir estas sombras, las va aplicando como uno quiera. Luego, voy a difuminar un poquito más, pero lo voy a hacer con esta. Y voy mirando, me voy mirando al espejo, que no me vaya a quedar un tono más oscuro que el otro. Yo lo voy haciendo como que hago en este punto y hago a este punto, porque el resto me queda como un poco raro. Llevo ocho minutos hablando mucho. Y ya vuelvo. Miren cómo va el maquillaje. Le di puntitos de luz aquí. Aquí se me fue la mano. Acá arriba. Le di puntitos de luz con este tono, Liss. Que tiene, es un blanco, pero tiene como unos destellos. Y funciona muy bien como iluminador. Me voy a aplicar la pestañina. Es esta, Mora Primera Vista, de Vogue. Me gusta mucho porque me deja las pestañas muy bonitas, muy largas. Y este delineador, Resist, de Vogue también. Como yo no soy tan buena, no tengo buen pulso, no me voy a hacer un delineado así con el piquito salido por el mismo cuento de mi párpado caído. Entonces ya vuelvo para mostrarles la base que también me encanta. Y ahorita seguimos hablando. Listo. ¿Qué tal me quedó el ojo? Si ven que la pestañina funciona muy bien. Ahora les voy a mostrar dos productos que estoy usando de Mary Kay. De hecho, quiero darles la noticia. Resulta que yo, antes de este video que voy a subir hoy, definitivamente hoy, así como salga, grabé otro video. Que era el video, como hace ocho días, ocho días y nueve días lo grabé, que era el video del lanzamiento de la paleta Mirelly Lovers. Y allí les explicaba y les mostraba el maquillaje y les decía N cosas. Y les decía también que soy consultora Mary Kay, que es mi nuevo emprendimiento. Pues como ese video se va a demorar, aquí vuelvo y les repito, así que van a escuchar lo mismo. Voy a estar usando este producto que se llama base para maquillaje, factor de protección 15. Y esta, que es la base favorita de mis favoritas, que es la Time Wise. Esta es Time Wise, base mate 3D. En el tono dice Beige W180. Me gusta porque me deja el rostro como así, yo soy blanca, me deja el rostro así bonito. Tengo inconvenientes con otras bases o porque no me las sabía aplicar tal vez. Me quedaban o muy claras, que parecía casi una cucaracha de panadería, o muy oscuritas, entonces no sabía bien combinarlas. Esta me parece que me queda perfecta. Este es el minimizador de poros, entonces pues yo me lo voy a aplicar en esas zonas donde tengo mucha grasita que me sale. Viene así con un puntito, eh, con un puntito no. Viene así el dosificador, en puntito. Y la textura es así. Bueno, entonces me lo voy a aplicar. Acá, acá. Se siente genial. Y aquí arriba, donde ya tengo grasa, de hecho debí de haberme limpiado primero, así que, error, pero bueno. Y acá. Y luego me voy a aplicar la base y ya vengo a mostrarles. Miren, ¿qué tal se ve la base? Parece que no tuviera base, ¿verdad? Miren, este es el tono que me sale en esta base. Y me encanta. Igual yo la debo de sellar, aunque ella dice que es mate. Yo la debo de sellar porque es que mi rostro es muy, muy grasa. Pero el color me encanta, me encanta el color para la tez blanca que yo tengo. Queda súper bien. Chicas y chicos, voy a aplicarme rubor, iluminador, voy a sellar esta base, me voy a aplicar el labial y luego venimos a concluir este video. Listo. Muchas gracias por estar hasta acá, por quedarse hasta este punto. Y así terminamos. El maquillaje, estuve usando este rubor que es de Mireli, rubor fantasía, en este tono fantasía. El labial que tengo es un labial nude de Avon en el tono Lush Cocoa. Y bueno, la paleta o los tonos que usé son de la paleta Mireli Lovers. Miren que hay un tono con mi nombre que es este. Es el tono rojo, el tono Diana P. En el otro video que grabé se los muestro bien. Les invito para que visiten la cuenta de Mireli, para que se enamoren de todo lo que ellos tienen, porque tienen productos muy buenos, estas sombras, esta paleta es muy buena. Si yo soy principiante, yo la tendría, porque igual los tonos y las sombras se dejan manejar muy bien, se construyen muy bien. Me apliqué el rubor, me apliqué iluminador, consecuente con los tonos cálidos que estaba usando. Entonces, usé este tono de la paleta Cholón, que también es de Mireli. Y así terminó mi maquillaje. Espero les guste, espero les guste esta manera de grabar. No voy a cortar nada, lo voy a dejar tal cual. Decirles también que si necesitan algo de Mary Kay, aquí estoy yo en Pereira para servirles. La base es divina, luego les estaré contando si me salen brillitos, que normalmente pueden salir, porque igual como les digo, mi rostro es muy graso. Un abrazo, gracias por estar acá. Yo sé que hace mucho rato no me pasaba por acá, pero sí o sí o este video lo subo tarde, noche, lo que sea, pero lo subo hoy. Abrazos, que tengan un buen día, un buen diciembre y que el Señor los proteja siempre. Gracias, un abrazo. Chao.